Este es un bonito cantar, un bonito cantar que dedico a un amigo Porque lo quiero entusiasmar, lo quiero entusiasmar pa' que beba conmigo No es que lo quiera destacar, lo quiera destacar como algún buen tesoro Es que para bien parrandear yo no encuentro otro igual que a mi compa Leodoro Compa Leodoro, vamos a parrandear Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Compa Leodoro, vamos a cumbiar Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Oye Leodoro, vamos a parrandear Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Oye Leodoro, vamos a parruñado, mano Compa Leodoro, la cumbia va a empezar ¡Claro! ¡Ey, Nardobele! ¡Cumbia y sate! Dame tu mujer José, dime cuando me la darás Dame tu mujer José, dime cuando me la darás Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Eres un viejo sin vergüenza y me la tienes que pagar Ay, José Lito, no llores por esa mujer hermosa Ay, José Lito, no llores por esa mujer hermosa Acuérdate cuando dolores tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores tu alma casi la destroza Ay, José Lito, quiere a esa muchacha Hombre, porque tiene la vida muy risueña Ay, José Lito, quiere a esa muchacha Hombre, porque tiene la vida muy risueña ¡Claro! ¡Óscar Correa! ¡Vámonos! ¡Cantajo abajo! ¡Huerfano soy! Me llaman, me llaman el huerfanito ¿Por qué ando, por qué ando por la barriada? Que mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' la sabana Me llaman, me llaman el huerfanito Ay, ¿por qué ando, por qué ando por las veredas? Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' Cartagena Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo dinero, mucho menos quien me quiera ¿Qué te pasa, Francisco Hernández? Gózalo, gózalo ¡Sabrosito el merengue! Las mujeres a mí no me quieren Porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Siempre les resulta lata Las mujeres a mí no me quieren Porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mí Te le leo, lo conocí Y este verso no es pa' mí Te le leo, lo conocí Ay, este verso no es pa' mí Te le leo, lo conocí Este verso no es pa' mí Te le leo, lo conocí Me gusta el ron de vinola Me gusta porque resulta Y también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Y también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Y amanece Ginchón de la Perra Y seguimos gozando La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana ¡Que vengo a llenar! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!